¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me ves con esa cara? Si tú no me dejas explicarte, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y qué si vengo en la mañana? Si tú no me quieres de esta forma, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cuántas veces te he dicho mi vida, ya no tomo nada? Y la camisa manchada de rojo, no sé qué será Ya mostraste tu lista de que yo pasaba la pasada Pero no lo sigas más ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si quieres llama a mis amigos Si tú no te sientes convencida, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A ver si dejas este lío Si sabes que nunca te he mentido, ¿qué más puedo hacer? ¿Cuántas veces te he dicho mi vida, ya no tomo nada? Y la camisa manchada de rojo, no sé qué será Ya mostraste tu lista de quejas la semana pasada Pero no nos sigas más Pero no nos sigas más ¿Cuántas veces te he dicho mi vida, ya no tomo nada? ¿Cuántas veces te he dicho mi vida, ya no tomo nada? Y la camisa manchada de rojo, no sé qué será Ya mostraste tu lista de quejas la semana pasada Pero no nos sigas más Y si tú no me das lo que tanto deseo Y si tú no me das Y si tú no me das lo que tanto deseo Te esperas de mí Y si tú no me das lo que tanto deseo Y si tú no me das lo que tanto deseo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Gracias.